Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de más de 404 ejercicios de programación. En esta ocasión ya vamos por el número 24 en donde veremos un efecto bastante simple en el title de HTML pero que puede que a algunos de ustedes les guste y que además nos enseña nuevas funciones en Javascript. Vamos a comenzar. Bien, entonces de forma súper rápida, aquí les dejo la demostración de qué es lo que vamos a hacer. Tenemos un efecto que se puede ver en la pestaña del medio. Es un cambio en el title precisamente del HTML entre dos mensajes que a lo mejor puede que llame la atención algún usuario. Puede ser que nuestra página es un poco más seria y a lo mejor solamente lo distraiga o no le guste. Pero tal vez a más de uno de ustedes les agradaría ver cómo hacer ese tipo de efecto. El segundo es sobre esta pestaña. Si yo me cambio alguna otra, pues también nos cambia el title. En este caso un mensajito de regresa pronto. Digo, pueden poner cualquier mensaje, pero cuando regresamos pues ya se pone el nombre de nuestra página normalmente. Entonces si les gustaría aprender cómo hacer estos efectos bastante sencillos, pues acompáñenme a continuación al código. Entonces empecemos con el primero de ellos, el que va parpadeando sin importar el movimiento que haga el usuario. Se me ocurre hacer una página básica de HTML. Aquí son las etiquetas muy muy básicas. Le vamos a poner el título de ese programación. Y entonces lo que queremos hacer es que el usuario vea un título que de repente cambie y de repente regrese cada cierto número de tiempo. En este caso número de segundos. ¿Cómo haríamos eso? Pues bien, para el día de hoy, para poder manejarlo, vamos a generar la etiqueta script y vamos a ocupar una función que tenemos dentro de JavaScript que se llama setInterval. A lo mejor algunos de ustedes lo han ocupado, si no, no hay ningún problema. ¿De qué se trata esta función muy padre de JavaScript? Como su nombre lo indica, cada intervalo, cada cierto tiempo nos va a permitir hacer una acción. Puede ser una función, una suma, un cambio de color en la página, un cambio en el título. Puede ser mandar a llamar, a lo mejor, una comprobación de datos, del clima cada cierto tiempo en nuestra página. Entonces esta función es muy práctica cada vez que requerimos repetir una acción cada cierto tiempo. ¿Cuál es la sintaxis de esto? Pues muy sencillo, va a llevar dos cosas. Una va a ser el nombre de la función que queremos mandar a llamar cada cierto tiempo. Y el otro parámetro pues va a ser el tiempo justamente. Entonces voy a pensar que voy a hacer una función que se llama cambiarTítulo o changeTitle. Como gusten ustedes ahí llamarlo. Nomás por convenciones y ahorita por estar probando ciertas cosas, pues vamos a ponerlo en inglés. Le vamos a poner una coma y seguido de los milisegundos. Aquí mucho ojo porque son milisegundos. Si yo quiero esperar un segundo para que haga ese cambio, pues tendríamos que colocar mil. Ahí te lo voy a poner con un y medio, lo vamos a poner en mil quinientos para que no sea tan rápido ni tan lento. Entonces así de sencilla es nuestra función. Ya con eso le estamos diciendo cada segundo y medio manda a llamar esa función. ¿Qué función? Pues hay que crearla. Function, changeTitle o como les decía el nombre que quieran ponerle. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues necesitamos una variable que nos ayude a saber en qué momento estamos. Entonces esa sí la vamos a declarar arriba. Se va a llamar cambio o el nombre que ustedes gusten. Y se me ocurre que sea de tipo booleano. Porque solamente requiere dos estados. O es true o es false. Que sería o el primer o el segundo mensaje. Entonces ahí está. Y lo que hacemos en la función changeTitle sería revisar esa variable. Que bueno aquí ya no tiene tanta concordancia. Ahí está. Porque estamos manejando buen inglés o en español. Tampoco hay que estar mezclando. Nada más para que se vea un poquito mejor nuestro código. Entonces aquí le voy a decir si el cambio es cero. O en este caso si es falso. Lo podemos aquí incluso negar. O si va a ser igual a true. Lo podemos dejar así nada más. Esto sería lo mismo que esto. Que es como yo lo voy a dejar en este momento. Entonces si el cambio es verdadero. Entonces le voy a decir. Document. Punto. Y el atributo o la propiedad que vamos a cambiar va a ser title. Así de sencillo es como nosotros le podemos cambiar el texto que aparece en la pestaña. Mediante document.title. Entonces no hay que poner ni un innerHTML ni un innerText. Que a lo mejor a más de uno se le vino a la mente cuando dijimos lo de cambiar el texto. Entonces directamente tiene su propiedad que es document.title. Yo le digo si no entonces document.title va a ser igual a aprovechando la promoción. Pues suscríbete. Y aquí le podemos poner inclusive los emojis. Recordemos que para los emojis habíamos platicado en tutoriales anteriores que es la tecla de Windows. El punto y ya nos aparece. Le voy a poner un corazoncito. Porque me haría muy feliz que se suscribieran y se unieran a este canal. Con videos de muchísimos lenguajes de programación. Entonces ahora ya tenemos ese cambio. Nos hace falta cambiar la variable justamente. Entonces aquí le voy a decir. El cambio va a cambiar. Valga la redundancia. A falso. Y una vez que haya cambiado de este lado. O que le haya cambiado del título a suscríbete. Suscríbete. Entonces va a cambiar a verdadero. Y listo. Así de sencillo sería nuestro código. Entonces tenemos una variable que empieza en falso. Va a entrar primero al else. Le va a cambiar el texto a suscríbete. A la pestaña. Y luego va a cambiar. Vuelve a entrar después de un segundo y medio. Recordemos que esto se va a estar repitiendo. Todo el tiempo que le digamos aquí. Ya como ya es verdadero. Entra en el if. Y lo va a cambiar a esa programación. Vamos a guardar y a ver el resultado. Como es html. Le puedo decir clic derecho. Opening Browser. Y veamos. Entonces si yo le hago zoom. Aquí al título. A la pestaña vamos a ver como se está cambiando. Entre el suscríbete. Y el nombre de esa programación. Entonces como les decía. Ese es independiente de lo que haga el usuario. Y va a estar cambiando. Cada segundo y medio. Y podemos ponerle más o menos tiempo. Por si vemos que es muy rápido. A lo mejor para el usuario. Entonces ahí va a depender de ustedes. Y teníamos un segundo efecto. También así como de juego. De prueba que podríamos colocar. El cual se iba a tratar. De que si el usuario se iba de nuestra página. O se cambiaba otra pestaña. Entonces ahí es cuando nosotros. Le cambiábamos el texto. Entonces voy a dejar esto comentado. Porque también recuerden. Todo el código de este curso. Sobre todo. Trato de subirlo en mi cuenta de GitHub. Para que puedan acceder a él. Totalmente gratis. En caso de que tengan algún error. Cuando lo copiaron. O después de haber visto el tutorial. Y quieran revisarlo. Entonces ahí lo dejo comentado. Y vamos con el segundo ejemplo. Para el segundo. Si tenemos que saber. Que está haciendo el usuario. Y cuando queremos saber. Que está haciendo el usuario. Pues tenemos un método. Que se llama. ADD EventListener. Y yo pienso que tal vez. Si están familiarizados con JavaScript. Esta función. Lo habrán ocupado. Para detectar un click. Un focus. Un blur. Cuando nosotros dejamos una cajita de texto. Cuando movemos el mouse. Cuando presionamos una tecla. Cosas de ese estilo. Pero. ¿Cuál es la diferencia? Yo no se lo aplico a un elemento de HTML en específico. Sino. A mi ventana. Mi ventana sería. Pues mi pestaña como tal. En donde yo tengo. Toda mi página web. Entonces. ¿Qué le digo? Así como nosotros le ponemos el blur. Cuando quitamos el foco principal. De una cajita de texto. Pues igual aplica. A nuestra pestaña. Y entonces le voy a decir. Cuando el usuario. Deje nuestra pestaña. Vas a hacer. La siguiente función. Una función. Que vamos a declarar aquí mismo. Porque no la vamos a ocupar. En más partes de nuestro código. ¿Y de qué se va a tratar? Pues muy sencillo. Document. Punto title. Nuevamente. Se da en cuenta la misma propiedad de hace rato. Y aquí es donde le podemos decir. Regresa pronto. Y su carita feliz. Y su carita feliz. Como de que. Estamos extrañando que el usuario. Se haya cambiado. De pestaña. En nuestro sitio web. Y hacemos lo opuesto. Voy a copiar. Voy a pegar. Y le digo. Ok. Si el usuario. Tiene el foco. Principal. Es decir. La propiedad focus. O elicenar focus. Entonces. Ya regresaselo. Al nombre de nuestra página. Porque. Ya no le podemos decir. Regresa pronto. Si ya está dentro de ella. Entonces. Le regresamos a. El nombre que ustedes gusten. Ahí colocarle. En su página. Entonces. Es así de sencillo. Blur. Cuando el usuario. Se cambia otra pestaña. Focus. Cuando está. Dentro de nuestra página web. Vamos a probar. Que también esté funcionando. Clic derecho. Opening browser. Una vez que guarde cambios. Y ahí está. Entonces. Dice ese programación. Si yo me cambio. A la mejor a YouTube. Voy a hacerle suma aquí. Y si se dan cuenta. Dice. Regresa pronto. Si yo me regreso a la página. Pues ya. Ese programación. Si me vuelvo a salir. Se activa. El ADD. Event listener. Del blur. Y listo. Así de sencillo. Es como nosotros. Podemos detectar. Si el usuario. Se está cambiando. De pestaña. Eso a lo mejor. Le sirve para otras cosas. Inclusive. Se me ocurre. No sé. Que a lo mejor. Si el usuario. Detectamos que se salió. Y es una página de mensajería. Tipo Whatsapp web. O algo parecido. Pues podemos decirle. Que tienes un mensaje nuevo. Cuando lo tenga. Para indicarle. Que regrese. O algo así. Podría ser un mensaje. De regresa pronto. Tienes un mensaje nuevo. O algo parecido. Serían algunos de los usos. Que se me ocurren ahorita. Para estas dos dinámicas. Que acabamos de hacer. Y entonces. Esos serían nuestros ejercicios sencillos. Con title. Y con un poquito de javascript. Yo espero les hayan gustado. Recuerden que si quieren apoyar. Es contenido totalmente gratuito. Y así lo va a seguir siendo. Lo único que tienen que hacer. Es suscribirse. Comentar. Su me gusta. Decirnos que les pareció. Que más les gustaría ver de ejercicios. Y sobre todo. Invitar a la. El mayor número de personas que puedan. Al canal. A su amigo. A su hermano. A su tío. A su papá. A su perro. A quien ustedes gusten. Invitarlo a suscribirse. Para llegar a la meta. De más y más suscriptores. Mi nombre es Jesús Becerril. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Muy bien.